Hola que tal amigos, les saluda Víctor Sánchez para recordarles que este sábado estaremos en lo que antes era la casa de papá en 20 de noviembre esquina Uribe, antes era la casa de papá, ahora se llama el tigre de Santa Julia, vamos a llevar el show cómico con música viva, el Charlie Show estará con nosotros, la monita, estará Mr. Mike, Macumba, el payaso Rucho y todos los personajes del vacilote de la fiera reunidos en el tigre de Santa Julia, 20 de noviembre esquina Uribe, con el show cómico de el día de reyes magos, recuerda que cuando eras niño y a los reyes magos le pedías un padre, te tendrían pura madre, bueno pues eso lo vamos a recordar este sábado, yo se los recomiendo, tiene pantallas gigantes, probablemente pasen películas 3X, recuerda es 20 de noviembre esquina Uribe, donde antes era la casa de papá, checa las instalaciones, que bonita está para que tu lleves a tu esposa este sábado, las instalaciones están de primer nivel, checa tu Este sábado, dóblate de la risa con Víctor Sánchez y el Jarocho Show, presentando el monólogo cómico de los reyes magos, recordaremos cuando de niño pedías un padre y te traían pura madre, además Macumba, Rucho, Mr. Mike y la monita, para bailar Charlie Show, no pararás de reír este sábado en una noche de comedia y baile, ambiente familiar, en el tigre de Santa Julia, 20 de noviembre esquina Uribe, cuota de recuperación 70 pesos, día del evento 120, Asiste, diviértete y apoya al carro alegórico de la fiera, 94.1 FM